Dionisio Mejía Guandulito Patrimonio musical del pueblo dominicano He aquí a un creador genial Brotado de las mismas entrañas del pueblo dominicano Un juglar en todo el sentido de la palabra Un cuentacuentos natural Uno de los grandes músicos y cuenteros dominicanos Quien recogió en sus merengues Parte de nuestra tradición Y de la rica literatura oral del pueblo dominicano Hablamos de Dionisio Mejía El inolvidable Guandulito Guandulito nació el 23 de marzo del 1911 En La Guízara, municipio de Higüey Que en 1911 a su vez Era parte de la provincia del Ceibo Como lo era también la romana Eran tiempos de gran convulsión política y social El 19 de noviembre de ese mismo 1911 Fue asesinado el presidente Ramón Cáceres Mon Y cinco años después En 1916 Comienza la primera intervención militar De los Estados Unidos Contra la República Dominicana El nombre de Guandulito Es una metáfora Le viene como resultado De que Comillas Tenía los ojos verdes Como dos guandules Cierro comillas Según explicó él En varias ocasiones El propio Guandulito Recurre al símil De los ojos verdes Y de los guandules En su merengue de palo echado Las mujeres Van llorando Cuando dice Ruégale a los santos Y a Dios que te ayude Pa' que no casemos Ojito de Guandule La República Dominicana En la que nace Guandulito Es sobre todo campesina Muy pobre Y casi analfabeta De ahí Que la educación Del gran merenguero Fue autodidacta Como la de Casi todos Los dominicanos Y dominicanas Pobres Que alcanzaban Algún grado De formación De su tío Andrés Mejía Aprendió En la romana El arte De reparar Y de tocar El acordeón Solamente Por composiciones Como Váyase en Paz Jovinita Chichí El cuento De la guinea Y otras tantas Tiene Guandulito Ganado Un lugar Prominente Entre los principales Creadores Del merengue Y demás Ritmos Del folclor Dominicano Pero resulta que Guandulito Es el autor Del cuento De las dos garzas Una historia Que lo ubica En un lugar Muy especial De nuestra cultura Porque el cuento De las dos garzas Que Guandulito Nos ofrece En el merengue Llamado Chichí No es más Que la versión De guandulito Del ejemplo Número 5 Del libro De los ejemplos Del conde Lucanor Escrito Por el infante Don Juan Manuel Y además La versión Del ejemplo De la raposa Y el cuervo Del libro De buen amor Del arcipreste De Ita Dos clásicos De nuestra lengua Quienes vivieron A finales Del siglo XIII Hace ya Casi siete siglos Esa formidable Coincidencia Merece Desde luego Estudio Aparte Ven acá Chichí Mamacita Que te voy a hacer El cuento De la dogaza Pero las interacciones De guandulito Con la literatura Van más allá De esta Que hemos señalado Así Lo encontramos Reproduciendo Fragmentos De las décimas De Juan Antonio Alix En su merengue Candelo Cedife Y en el de la pelea De gallos En que Confronta El creol O francés Criollo Que habla El pueblo haitiano Con el español Que hablamos Los dominicanos Esta es La verdadera Estatura De este Creador Genial Llamado Dionisio Mejía Guandulito Y tal Es su Enraizamiento En lo más Genuino De la cultura Literaria De nuestra lengua Y de la tradición Oral Literaria Dominicana Porque además De músico Y compositor Genial Y autodidacta Guandulito Así Participa De una De las expresiones Más geniales De la literatura De lengua española La picaresca El autor De Jovinita Vallas en Paz Y otros Merengues Emblemáticos De nuestra Cultura Es también Uno de los Personajes Más importantes De la Picaresca Dominicana Guandulito Murió En la miseria Olvidado Pero nos Nos ha dejado Un tesoro Con su cuento De las dos Garzas Guandulito Trae a nuestro Tiempo A dos autores Clásicos De la lengua Española Y aunque Sin proponérselo Nos convoca A comprendernos Y a comprender Mejor A este autor Sin igual De la cultura Dominicana Que es Un modo De encontrarnos Con la grandeza La universalidad Y la sabiduría Del pueblo Dominicano En el cual Decía Juan Bosch Que solía Ver A Sócrates O Diría yo A Guandulito Guandulito Murió Pobre Y olvidado De poco Le sirvió La fama Ganada En los años 60 Particularmente Luego de su llegada A la Guarachita Sus merengues Nos quedan hoy Como su gran Legado Es La gran riqueza Que legó Guandulito Al pueblo Dominicano Telesanto Domingo Rinde tributo A Dionisio Mejía Guandulito Patrimonio Cultural Y musical Del pueblo Dominicano Telesanto Domingo Televisión Con sabor Dominicano